...de los servicios públicos. Vamos a trabajar por el acueducto metropolitano por completar al 100% la prestación del alcantarillado. Son tareas que no las puedo hacer solo. Necesito el apoyo de ustedes y el apoyo de la diligencia política, pero afortunadamente el gobernador está comprometido con nosotros y los alcaldes del área metropolitana también porque vamos a trabajar con unidos para que el área metropolitana sea la que debemos mostrar nosotros al país. Yo no quiero ser muy extenso. Creo que fue suficiente seis meses de campaña para expresar todo mi programa de gobierno. Hoy lo que quiero agradecer es la presencia de ustedes acá. Este cariño que nos está representando. Y la verdad, yo quiero robarme unas palabras que esas sí no son mías. Esas son de un gran dirigente político. Pero yo todos estos propósitos, todo este programa de gobierno y todo este plan de desarrollo quiero llevarlo al año 2019, el 31 de diciembre entregándole a mi sucesor con dignidad, una alcaldía con todas las metas cumplidas. Y para despedirme hago mía estas palabras como les digo, del gran carcillo porque es el gaitán. Yo no soy un hombre, soy un pueblo y es el pueblo de Villarreal Rosario. Muchísimas gracias.